hola hola qué tal amigos de la vida del campo mire vine a ver mi experimento vamos a llamar este vídeo experimento de plátanos parte 3 ya que creen cayó la primera agua ya cayó la primera agua de fuerte pues de esta temporada la cual ya se inundó miren hasta dónde me da el pie no si me meto ahí se me llena la bota de agua entonces miren nuestro experimento cuando le hace falta yo creo amigos que creen yo creo que con otra agua fuerte se nos va a volver a inundar y le metí de relleno 50 centímetros creyendo que no se inundaría pues el agua ya brota ya está brotando del pie de las plantas miren amigos miren pero antes quiero mostrarles la planta que no corte esta plantación la hice el 26 de mayo por lo tanto tiene mes y medio las plantas que no cortamos las plantas que si cortamos ahí van las que no cortamos están a mi izquierda estas ahí tienen tienen las hojitas secas este este es un hijo de agua ahí está que el otro miren el pozo donde se acaba agua ya se llenó bueno y tampoco he venido en en cinco días y miren qué tamaño está la maleza todo creció así pero pues me gusta a la vez ya la vez este me preocupo porque pues se me va a volver a podrir yo creo este asunto ahí están las cinco variedades de plátano miren aquí está el hijo profundo plantado un plátano morado y nuestra mata que sobrevivió a la inundación anterior creció grande bonita y ha dado una gran bellota ahí está espero que no se nos pudra y las plantas también los hijos han alcanzado ya los dos metros de altura así que están muy bien todo pero pues esto de la inundación si ya no me está gustando lo malo es que ahora aunque quiera meter relleno ahorita ya no va a servir de nada porque pues ya no puede entrar el camión está inundado todo está allá y así está ya esa matita ya está triste por exceso de agua y entonces este pues voy a venirle a limpiar ahorita le voy a venir a limpiar y ver qué puedo hacer se me se me ocurre de todas maneras vamos a aprender y si se pudre pues no le hace las volveremos a plantar ya pero si me ocurre hacerle como un canal en medio de cada surco que opinan ustedes miren les hago un canal hondo más o menos 50 centímetros 50 por 50 así algo cuadrado o algo con talud puede ser 70 arriba y 40 abajo para que tenga algo de talud y esa tierra la pongo al pie de la planta les sirverá para que el agua que esté en las plantas se concentre en el tren que voy a hacer en los drencitos pequeños drenes que voy a hacer en medio ya quede como un bordo en cada planta me sirverá bueno vamos a vamos a ver vamos a ver todas maneras como les digo de eso se trata de ir aprendiendo bueno ahí se los dejo tengo estas matas de mil patentes muy buenas los quelites bueno ándele amigos les enviamos un saludo y hasta pronto